Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a una reseña, una reseña dolorosa que no sé por qué verga puse en la votación para los patrones, pero ahí está, una reseña horrible a la película live action de Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist es una película horrible, muy aburrida de 2017, basada en el popularísimo manga Fullmetal Alchemist, o el alquimista de acero, o Haganero, del cual ya hablé en un video, el cual espero tener público antes que este, porque si no, pues chale, háganse patrones o algo, es una película de producción japonesa con todo lo que se conlleva, el CGI feo y las actuaciones súper exageradas y tal, pero pues no debería, o sea, no debería sorprendernos que esté japonesa porque pues vamos, el producto original es japonés, y además si fuera americana también estaría bien culeras, digamos realistas, aunque los actores son japoneses, el cabrón que hace de Edward tiene ascendencia alemana o no sé qué verga, porque pues como saben Fullmetal Alchemist se ubica en la ficticia tierra alternativa donde Amestris es una especie de paralelo de Alemania donde está tiene un Führer, así que supongo que le viene bien, de hecho los rasgos del tipo sí se ven algo japoneses, pero pues de repente como que no tanto, pero pues al ser nativo de allá, pues totalmente esa actuación es de ese tipo, además pues la dirección influye mucho, así que no sé, eso sí se grabó en Italia me parece, no sé si toda, pero una buena parte sí se grabó en Italia, lo cual le da ese toque como europeo que necesita para los ambientes y todo lo demás. La película de Fullmetal Alchemist, la cual actualmente está disponible en Netflix, desperdicio de dos horas de tiempo, adapta más o menos los primeros cuatro volúmenes y como que de repente se va la chucha y dice voy a agarrar cosas de los últimos dos a la verga, mezclando el famoso arco del fans de Fullmetal Alchemist solo se sabe un chiste y es el de la niña perro y después se salta al asunto del laboratorio para terminar con la pelea entre Roy Mustang y Elast y Envy, tiene un ritmo desastroso, es esas cosas que estás nada más todo el rato viendo así el relojo con tu celular para ver a qué hora se acaba y qué tan mal adaptan las cosas y tal. Pero hace también como que un pequeño esfuerzo por mostrarnos a manera de flashback el trasfondo de Edward y de Alphonse, nuestros protagonistas, con lo de la transmutación humana y tal, pero es que al ser una película y al condensar todo en una historia autocontenida, funciona más que nada como un comercial para que vayas a leer el manga o ver la serie de animación, cualquiera de las dos, 2003 o Brotherhood, que como un producto competente en sí, es más bien como, mira, ¿qué hubiera pasado si los personajes de Fullmetal Alchemist fueran personas de verdad en lugar de monitos y tomaran decisiones pendejas? Así que nada de lo que se presenta realmente interesante o te da un suficiente trasfondo como para decir, órale, guau, qué buena película. Así que, pues, mi recomendación más, más encarecida para ustedes es que si no han visto nada de Fullmetal Alchemist, no empiecen por aquí. Si ya les guste, ya son fans y la quieren ver, pues probablemente van a pegar muchos corajes, no en plan, oye, arreglaron mi franquicia, sino en plan, qué verga estaban pensando. Hay maneras mejores de adaptar todas estas situaciones, pero pues eso. Así que esta película es como una alternativa si te gusta Fullmetal Alchemist, pero una alternativa, muy alternativa, puedes simplemente no verla y ser feliz, como yo desearía ser todavía. Miren, por lo menos la actriz que sale de Wingy está guapa y el guate este que hace de Edward, pues sí le da el gatazo y la armadura de Alphonse se ve bien. Como siempre en películas de CGI parece PS4 graphics, pero, pues, ¿qué se le va a hacer? Salen unos, los pinches esos monos blancos como zombicescos del, de los capítulos finales del manga, pero pues también están bien culeros, así que CGI chafa. A quien sí se ve horrible y parece cosplayer de convención mexicana es Lost, esta lujuria, y Envy parece, Envy parece pinche, este, de esos vatos que se ponen así un chingo de gel para disquimitar los pelos de Goku, pero en versión personaje que está en una película de verdad, qué mierda. Ya me voy, no quiero hablar más de esto. Pero gracias por haber visto este video. Espero que estos, más o menos cinco minutos, te hayan servido para poder ahorrarte dos horas de tu vida en una película bien culera que no vale la pena.